qué tal gente y bienvenidos otra vez más otro mes más a otro vídeo de novedades manga este mes ya toca el mes de septiembre ya empieza la vuelta al cole la vuelta al trabajo la vuelta a la normalidad y vaya tela de normalidad que tenemos con la cantidad de mangas que nos traen las editoriales ya sabéis septiembre pues suele ser un mes bastante fuerte después de las vacaciones el mes de agosto se fue más flojito y ahora pues se nota que muchas editoriales pues ya han vuelto esas vacaciones y vienen cargadas de energía la verdad que delita lo que nos traen así que ya sabéis si os gustan los vídeos no olvidéis dejar vuestro me gusta y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho para que todos los meses os salten estos vídeos con las novedades así que vamos ya a ver cuáles son todos los mangas nuevos que veremos en este mes de septiembre que vuestras carteras se echen a temblar pues comenzamos con arechi manga con este crack estar de tomo kurahashi un bl de tomo único donde sino que vive en tokio recibe la visita de mío un antiguo compañero del instituto este no tiene donde quedarse y si no le invita a pasar la noche y de casualidad si no se entera del rumor que corre sobre mío en el que dicen que éste ha tenido un lío con otro hombre cuando éste tenía una prometida con la que se iba a casar también nos traen este momo y manji de shawa sakura otro bl pero ambientado en la segunda mitad de la era bunsei donde el músico errante manji tiene un romance feroz y apasionado con el kagema momo y donde momo podrá comprender por fin lo que se siente al ser un amante a pie de igualdad con su pareja y también nos traen este soyo querido hermano de ryoko y queda una historia que se centra en las experiencias de nanako una chica normal y corriente que es invitada a unirse a la prestigiosa organización escolar la hermandad y todos los demás estudiantes la van a rechazar porque no parece estar cualificada seguimos con babylon que nos trae algo de lectura para adultos este hentai te contaré todo sobre mí de mizuyuki en tomo único trito manga apuesta por este soyo estudio cabana de aguri uma aquí yukari maki una estudiante responsable se siente atraída por su compañero yusuke kusaka quien tiene fama de delincuente un día lo sigue por curiosidad y descubre que es cantante lo que despierta en ella sentimientos inesperados fandongamia por su parte de nuestra este mes esta edición coleccionista de bakemono desean no estudio mayo una chica huérfana con el cabello blanco es adoptada por even un cazador de bakemonos su nuevo hermano mafuyu es de su misma edad mientras se adapta a su nueva vida mayo empieza a desentrañar el enigmático pasado de su familia adoptiva y a descubrir secretos sobre su propia historia pan de emporium café de camabón es el vele de tomo único que nos trae fandongamia este mes liam un traductor muy ocupado descubre el pan de emporium café y se convierte en cliente frecuente atraído tanto por el café como por álex el barista a medida que liam se adentra en el café un escritor de novela erótica entra en escena con sus propios planes complicando la situación y fujur no podía ser menos este mes trayéndonos también otro bl si insistes idea por ti de ni llama sino burakawa lleva una vida secreta como playboy gay además de su trabajo en la oficina su retina se ve alterada cuando hikaru o motella el vanidoso príncipe de ventas aparece en el bar gay que si no frecuenta para recuperar su espacio y disfrutar de su lugar favorito si no decide intentar conquistar a hikaru y vamos con ifra que nos trae este seine migui y dali de nami sano aquí osamu y yoko una pareja rica de una localidad cerca de kobe adoptan a un niño de 13 años llamado hitori sonoyama sin embargo hitori en realidad son dos gemelos migui y dali que se hacen pasar por uno solo mientras aparentan ser un chico educado llevan a cabo un elaborado plan de venganza a medida que conocen a los residentes de su nueva comunidad descubren que también esconden secretos the dangers in my heart de norio sakurai es otra vez novedades que nos trae brea este mes aquí kyotaro ichikawa un chico extremadamente tímido con problemas para socializar está obsesionado con asesinar a sus compañeros de clase especialmente a la popular ana llamada sin embargo su perspectiva cambia cuando encuentra a ana escondida en la biblioteca comiendo golosinas a medida que descubre que ella es más peculiar de lo que imaginaba comienza a forjar una amistad con ella y sus deseos homicidas se transforman en un sentimiento inesperado vamos con kibu que nos trae este bl el cuaderno de endo de no jiko hayakawa en de chuda son dos estudiantes de bachillerato que se sientan uno detrás del otro desarrollan una relación cada vez más profunda a pesar de su desinterés por el resto del mundo ambos desean estar más cerca el uno del otro pero deben enfrentar la decisión sobre su futuro académico lo que amenaza con cambiar su dinámica para los amantes del gente yo ni lo picantito lucifer nos trae este hentai de tomo único el néctar del demonio de jimeno komomo milky way por su parte de nuestra este sollo bless de yukino sonoyama con el festival acercándose cada clase debe elegir a un representante ayuda agua guapo y con experiencia como modelo juvenil parece la elección obvia mientras que yun sumisaki miembro del comité organizador se encargará del estilismo sin embargo ambos tienen dudas udagawa quiere ser estilista pero no confía en su talento y sumisaki desea ser modelo pero se siente acomplejada por sus pecas al compartir sus inseguridades deciden apoyarse mutuamente y empezar a perseguir sus sueños intercambiando roles en el festival norma nos trae este mes como novedad este mangua a tender her de aloha y yo ari liandro está condenado a una vida de miseria y soledad debido a una maldición que lo hace ser rechazado por todo desde bebé sin embargo su destino cambia cuando evelina es transportada a la novela como su nueva doncella juntos intentan romper la maldición pero deben enfrentar qué sucederá con su relación al lograrlo y vamos con palabras mayores con lo que nos trae panini este mes sabéis que soy un enamorado de magic que me encanta muchísimo y con esto pues me ganan un montón tenemos aquí magic the gathering destruye a toda la humanidad no puede ser regenerada de katsura ise y takuma yokota un shonen donde hayi mecano quien no soporta a emi saguatari una estudiante modelo de su instituto comienza a acercarse a ella gracias a su interés compartido en el juego de cartas magic the gathering manga imprescindible al menos para entender para todos aquellos que les encante el manga y por supuesto les guste la magia como en mi caso así que este se va a venir prontito a mis estanterías y bueno planeta viene bien cargadita de novedades y vamos a comenzar con este super dragon ball heroes misión del ultra adiós del difunto akira toriyama y yoshitaka nagayama en este shonen el equipo de goku que incluye tanto aliados del universo 7 como a rivales interuniversales como jiren y hit debe aprender a colaborar frente a los constantes ataques de los guerreros de negro en medio de estas intensas batallas surge la pregunta de qué es lo que realmente busca el organizador del torneo a ellos y seguimos con este manhua heavens officials blessing de motion txu y star rainbow hace 800 años si elian un noble príncipe de de lo que ascendió para convertirse en un dios marcial venerado cayó en desgracia y perdió su estatus ahora después de una nueva ascensión si elian no tiene seguidores ni honor al regresar de recoger basura encuentra a hua chen un joven misterioso que resulta ser el infame rey fantasma conocido por su habilidad para cambiar de género y apariencia también nos traen este yo soy de ayazawa historia de un vecindario mikako y sutomo amigos de la infancia y compañeros de estudios en arte están muy unidos mikako que sueña con ser diseñadora de moda se siente confundida cuando sutomo llega a casa con una chica haciendo que sus sentimientos de amistad y amor se mezclen un slice of lies de naoko matsuda una historia sobre las dificultades reales de la publicación de mangas a las que se enfrentan los editores más jóvenes las estrategias el orgullo los llantos y la emoción de preparar un manga en equipo también tenemos este otro yo soy vals de los grandes almacenes de hiromi matsuo en tomo único aquí la autora va a combinar elementos modernistas y románticos para crear un mundo ilusorio que trasciende el tiempo a través de boutiques y lugares de ocio detalladamente decorados esta obra destaca por su arte vibrante y colorido y para terminar con planetas tenemos este seinen one dance de kofi kaboku kotani un chico que reprime sus sentimientos y sigue las expectativas de los demás se siente inspirado por hikaru wanda una chica que baila con total libertad decidido a bailar con ella kotani se adentra en el desconocido mundo de la danza a medida que equilibra a sus estudios trabajo amistades y emociones descubre que la juventud se trata de bailar con libertad y disfrutar del momento y ahora ya sí para terminar con todas las novedades tenemos aquí tomodomo que nos trae el clan de los fue sueño de primavera un sollo de tomo único de moto a guío en 1944 durante los bombardeos nazis en el reino unido edgar y alan dos vampiros inmortales viven en una pequeña isla alejados de la guerra su tranquilidad se ve alterada al conocer a blanca una adolescente alemana que no habla inglés quien los introduce en una misteriosa trama pues hasta aquí llega esta nueva licencia que está en la sede reales este mes recordad que si a lo mejor no veis alguna de las que salen este mes de septiembre es porque posiblemente ya las anunciaron en meses anteriores y ya las saqué pues en vídeos anteriores de novedades y que a lo mejor pues por algún motivo se han retrasado y por eso no salen en este vídeo así que si hay algo que no veis por aquí pues recordad de revisar todos los vídeos anteriores recordad que siempre pues en los comentarios os dejo indicado todas las obras que salen en el mes en el que nos encontremos por lo tanto ahí podréis ver rápidamente de un vistazo si en el vídeo pues sale esa colección que estáis buscando muchas gracias nuevamente a todos y a todas por estar otro mes aquí y como ya sabéis nos vemos el próximo mes y os dejo ya con todas las colecciones abiertas que también sacan tomo nuevo este mes de septiembre adiós y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.